En los últimos tiempos Renault está aumentando su presencia en los diferentes segmentos del automóvil. Austral y Rafale ocupan un puesto destacado por la parte de arriba en la pirámide de modelos. Ahora la firma del rombo saca al mercado un nuevo SUV que está a caballo entre el Captur y el Austral. Se llama Symbioz y desembarca en el segmento C con sus 4,41 metros de largo, unos 79 metros de ancho y tiene una distancia entre ejes de 2,64 metros. Estéticamente es un vehículo que parece más largo de lo que realmente es. Lateralmente destaca la línea trasera que mantiene la altura para que los pasajeros traseros no tengan la sensación de que el techo se le viene encima. Es una línea parecida al Scenic pero mucho más futurista. Una sensación que también se traslada a las nuevas llantas de 18 y 19 pulgadas con un diseño que se ajusta a la perfección a esta nueva etapa de Renault. Frontalmente llama la atención la nueva parrilla. A simple vista da la sensación de que estamos ante un vehículo eléctrico al estar totalmente cerrada pero la realidad es que es un nuevo lenguaje de diseño que le otorga una gran personalidad y presencia. Todo ello remarcado por unos grupos ópticos que se ensanchan de fuera hacia adentro y como no podía ser de otra manera estrena firma luminosa que es fina y estilizada. Por debajo y a ambos lados de la defensa las luces de posición en forma de flecha acentúan la agresividad y deportividad de este frente. El maletero cuenta con una capacidad de 492 litros aunque tiene truco y es que la banqueta trasera se puede deslizar hasta 16 centímetros y si lo aprovechamos al máximo la capacidad del maletero llega a los 624 litros. Si necesitamos más espacio podemos llegar a los 1582, abatiendo la fila trasera de asientos con una longitud de carga de hasta 1,68 metros, de lo mejor de su categoría. Interiormente el nuevo Renault Symbius no defrauda. Inspirado en el Scenic y el Rafale cuenta con lo mejor de cada uno de los dos modelos. La tapicería varía en función de la versión elegida. Hay tres, por lo que también hay tres opciones de tapicería. El techo panorámico Solar Bay es un elemento emblemático de la última generación de coches de Renault. Esta innovación podrá equiparse en el Symbius en línea con la tradición de la marca de ofrecer acceso a la mejor tecnología para sus modelos de gran consumo. El nuevo Renault Symbius llega con una única motorización. El motor Ritech Full Hybrid de 145 caballos. Este motor es uno de los grandes aciertos de la firma del rombo en los últimos tiempos. Homologa, según el ciclo WLTP, un consumo de 4,7 litros y es fácil lograrlo. Con el depósito lleno nos ofrece una autonomía cercana a los mil kilómetros, algo que no se está en muchos modelos que actualmente se comercializan en el mercado. Un motor ágil y ligero que permite al vehículo entrar perfectamente en las curvas y adaptarse a las circunstancias de la carretera.